La palabra que Jesús utiliza más en el Evangelio de hoy día es ser la puerta. ¿Por qué la puerta? Porque en el tiempo de Jesús los pastores reunían su grey en la noche en un corral que era sencillo, a veces construido al momento, para proteger a las ovejas de los asaltantes como de los osos, de los leones, de los lobos. Y siendo un corral así improvisado, juntaban sus ovejas adentro de este corral y el que estaba velando se ponía como puerta cerrando la entrada de manera de proteger las ovejas que estaban adentro. Y Jesús dice, yo soy el que te protege, yo soy el que está de puerta, yo soy el que te hace pasar, yo soy el que te da la libertad y la vida, también porque si te hace pasar mientras entras para protegerte, te hace pasar también para sacarte, para que vayas y él camina después delante de ti. Es interesante, sorraya un biblista, que Juan en el Evangelio, la palabra que nosotros traducimos como corral, utiliza la palabra del recinto, del templo de Jerusalén, casi como indicar que Jesús es el que libera de una religiosidad construida sobre normas y ritos sin relación y sin corazón. Una religiosidad donde importa el gesto que haces, pero no el sentimiento que le pones. Una religiosidad que queda encerrada en una sumisión, en una, entre comillas, esclavitud. Mientras Jesús es el que saca de este corral que encierra para hacer caminar, para meter en el camino, para hacer avanzar. Hace pensar a las palabras del Papa Francisco de ser iglesia en salida, no una iglesia de encierro, una iglesia que se busca proteger, sino una iglesia que es hospital de campo, como dice, y más vale esta palabra en este tiempo. Una iglesia que está al lado, como el buen pastor, de las personas, y de las personas acompañándola y protegiéndola. Recordaba Papa Francisco esta mañana en la misa de Santa Marta, que la mayoría de muertos, aparte de las personas que han tenido contagios por sus encuentros o relaciones, pero la mayoría de muertos en esta temporada de los que atendieron a los enfermos fueron personal sanitario y sacerdotes. Interesante. Solo en Italia más de 100, también en España casi otro tanto, y en otro lado del mundo también que se infectaron o hasta murieron. ¿Y por qué? Por estar acompañando el camino de las personas, por estar de pastores dentro de la vida y las dificultades de las personas. Esta es la imagen del buen pastor. Pedro dirá, el que no se ahorra ningún sufrimiento, más bien el que no cometió pecado carga el pecado de todos, el que es Smith, el que no responde con palabras pesadas a la violencia y a los demás. Esta es la imagen y el corazón del buen pastor. Y él, este buen pastor, tiene una relación con cada una de las ovejas. Las conoce por nombre y la cuida como si fuese la única. Y si al final del día hay todavía una perdida por ahí, deja las otras y va a buscarla. Porque no se conforma que tanto es solo una. Esta es la imagen de este pastor que nos cuida. ¿Y por qué quiere cuidarnos de esta manera? Dice, yo he venido porque las ovejas tengan vida. Y la tengan en abundancia. Esto es el Señor, el buen pastor. Que quiere que tengamos vida y vida verdadera. Que esta vida llene el corazón. Hay un deseo profundo en toda persona. De valor, de grandeza, de algo que sea, que llene el corazón. Si nos fiamos de este buen pastor, él nos ayuda a encontrarlo. Y él nos ayuda a construir una vida que pasará las mismas dificultades de todos. Pero será una vida vivida intensamente. Será una vida vivida en abundancia. En plenitud, quiere decir. Que ya no buscarás otra satisfacción. Porque en esta relación, en lo que has vivido, encuentras satisfacción. Esto es cuanto nos consignó hoy la palabra del Señor. ¿Qué nos puede decir? Una primera pregunta es que hay muchas voces. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Hay muchas voces que escuchamos en el mundo. Sabemos distinguirla del buen pastor. Le prestamos atención. Puede ser que sea una voz que nos exige, ciertamente. No te presenta un camino fácil. No te presenta algo que te hace ganar el cielo sin esfuerzos. No te presenta mil promesas de felicidad terrena. Que presenta lo que vale y lo que vale muchas veces cuesta alcanzarlo. Y hay que caminar, hay que esforzarse. Y él va adelante para conducirnos en esto. Pero sabemos distinguir la voz del buen pastor. Le prestamos atención. O estamos tan distraídos de escuchar mil voces. Y no distinguir más la suya. La segunda reflexión que pueden hacer. Nos fiamos de él. ¿Cuántas veces pasa de escuchar personas que se han alejado de la fe? Pero al final cuando les escuchas. No han cedido a la tentación de la felicidad fácil, gratuita. Del pequeño consuelo terrenal. De la promesa de pocas cosas o monedas o salud o poca o poder. A cambio de meterse a seguir otro pastor. ¿Por qué también al final no se fían de él? ¿Por qué no le interesa tanto esta plenitud de vida? Cuanto una pequeña satisfacción y nada más. Y entonces, no fiándose de este pastor, buscan el mercenario. El que supuestamente le libera de Cristo, le libera de Dios. Y lo pone a servicio de sí mismo. Porque así siempre pasa. Cuando se tumba Dios para reemplazarlo con ídolos. Acaban que los ídolos hacen esclavos. Mientras Dios es el que saca del encierro y mete a caminar. Entonces, nos fiamos de él. Y nos fiamos de verdad, no solo en la teoría. Sino dejando que él conduzca nuestra vida. Pedimos esto al Señor. Pedimos que sepamos escucharle en la voz. Pedimos que sepamos fiarnos de él. Y que no vendamos la plenitud de la vida. Por pocas monedas baratas o por cosas muy angostas y pequeñas. Y rezamos para todos los que son buen pastores en el mundo. Los que de verdad construyen un mundo distinto. Y quieren construir un mundo distinto. El Papa recordaba siempre esta mañana. Por eso, que también los médicos, también el personal sanitario es buen pastor. Y sobre todo, en esta temporada de coronavirus, cuando la gente sufre y no puede ser acercada, ni por los sacerdotes, ni por los familiares. La persona, antes que sufrir por el coronavirus, sufre por la soledad. Y muchas veces ha muerto por la soledad, en la soledad. Salvo tener a su lado a alguien que como pastor bueno, le ha tenido la mano. Les ha consolado, les ha acompañado hasta el punto final de la vida. Demos gracias al Señor por estos buen pastores. Y pedimos que, ciertamente, no olvidemos, a pesar de que en estos momentos las iglesias estén materialmente cerradas. Nuestra vida no esté encerrada, sino, aún más, estén abundantemente abiertas a este pastor. Que encuentra mil caminos para hacernos escuchar su voz y para darnos la fortaleza del corazón. Porque quiere que vivamos intensamente e intensamente gocemos de él.